... Ha puesto en función al nuevo director del hospital, ¿cómo le va? Buen día, sí, realmente vine en representación expresa del señor Ministro de Salud Pública, el doctor Ricardo Cardoso, a poner en función al nuevo director del hospital de Esquina. ¿Con alguna directiva en especial? ¿Qué conoce de Esquina? El Ministro aparte tiene mucha conexión, así que seguramente le dio mucha información. Sí, nos dio la información, yo también conozco, no mucho, pero conozco bastante Esquina y sobre todo el funcionamiento del hospital. Y bueno, el tema está en que vamos a coordinar, junto con el doctor Rima, las acciones desde el Ministerio para que el sistema de salud realmente se fortalezca en la ciudad de Esquina. Eso se va a lograr a través del real funcionamiento de todo el hospital, las distintas áreas, y vamos a procurar traer más recursos humanos, que está difícil para eso, pero vamos a hacer lo imposible para lograrlo. Esa era la pregunta justamente, si sabían o saben, seguramente la cantidad de pedidos de especialistas, si iban a nombrar, si iban a buscar, ¿cómo vendría eso? Sí, sabemos las necesidades que tiene de diferentes especialidades en la ciudad de Esquina, es una población importante, y bueno, al igual que en otras localidades de la provincia también. Y bueno, el asunto está en conseguir el recurso humano especializado para que venga y se afinque en la localidad. Eso sería el logro mayor. Con respecto al Ministro, porque nos preguntaban recién por qué no había venido el Ministro a ponerle funciones, está haciendo gestiones en Buenos Aires. El señor Ministro está haciendo funciones, está, perdón, como es, cumpliendo funciones de buscar recursos en la ciudad de Buenos Aires. Está reunido con parte del Gabinete de Salud de la Nación y bueno, está buscando recursos, digamos.